La duquesa de Sussex parece no estar ni cómoda o segura en palacio de Buckingham el símbolo de Hamsa descansa en la mano derecha de la duquesa de Sussex. Este tiene como significado, cinco, número considerado de la suerte para los musulmanes y que además corresponde a los cinco dedos que tiene la mano. La imagen también es reconocida bajo el nombre de la mano de Fátima. ¿Existe la creencia de que el Hamsa o la mano de Fátima es un amuleto de protección, y que sobre todo combate el famoso mal de ojo? ¿Tiene sentido que Meghan Markle ahora busque algún tipo de protección, que se manifiesta bajo la creencia que ella elija, sobre todo porque ahora ostenta una posición mucho más comprometedora de la que poseía antes como actriz de televisión en Al día de hoy Markle ha sido víctima de un sinfín de rumores. En los últimos días se le ha señalado de temperamental y como principal fuente de infelicidad para la familia real británica debido a las constantes violaciones de protocolo que protagoniza. Además se dice que ha hecho llorar a la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, con quien al parecer no ha logrado tener una cordial relación. Además, Meghan ha sido mencionada como la principal culpable de las renuncias y despidos injustificados en el palacio de Buckingham. Hay quienes incluso alegan que la duquesa de sus ex es difícil de tratar y complacer. Y que sus maneras no son las adecuadas para tratar a la gente que lleva años sirviéndole a la familia real, razón por la cual también ha tenido que enfrentarse a ella la esposa del príncipe William, el segundo en la linea de sucesión al trono de Inglaterra. Todo lo anterior, verdad o mentira, podría haber despertado en Meghan Markle la necesidad de protegerse del mal de ojo, entre otras cosas. La duquesa fue captada portando el anillo de Hamsa durante su paso por Brinsworth House, la residencia de anciano real en Twickenham. Punto. Sobre su atuendo se puede decir que el vestido floral que lució en su visita es de Brock Collection, el abrigo gris que la acompaña es de Soya. ¡Suscríbete al canal!